Y mire, sobre la propiedad de Xochitl Galvez, el gobierno de la Ciudad de México no tiene hasta el momento ningún procedimiento abierto ni tiene registro de alguna queja o demanda presentada por las presuntas irregularidades de la vivienda. Esto lo afirmó el jefe de gobierno, Martí Batres. Dejó en claro que su administración no tiene denuncia realizada por ellos o por terceros como Morena o Víctor Hugo Romo, como ya le decía, hay que ser cuidadosos, porque es un pleito personal entre los dos, entre Víctor Hugo Romo y Xochitl Galvez, como ya le decía también en su momento, Xochitl quiso demoler un segundo piso que había en el departamento de Víctor Hugo Romo en Lanzures y pues ya le están contestando. Así se la pasan y así se la llevan. ¿Cómo está su colonia? ¿Pasa la basura? ¿Hay alumbrado público? ¿Hay seguridad? No se preocupe, porque mientras usted puede tener problemas, los políticos están peleando, así que usted no se preocupe por eso, que ellos tampoco se preocupan.